Si usted pasó este jueves por el Parque Central de San Isidro del General, se topó con esto. El coro de la Escuela de Música, los estudiantes del proyecto Teatro en el campus de la Escuela de Arte Escénico, la compañía de cámara Danza Una y la Una Danza Joven, ambas de la Escuela de Danza, junto a grupos artísticos y culturales de las distintas sedes y representantes de las comunidades, fueron los protagonistas de este encuentro donde la música, la danza, la actuación y el folclor le dieron vida y sentido a la autonomía universitaria. Hacer extensivo el trabajo cultural que se desarrolla en la universidad hacia toda la sociedad, no solamente con actividades culturales, una gran cantidad de proyectos que tienen que ver con investigación, con extensión y por supuesto con proyección comunal, cultural a las diferentes comunidades en las cuales está presente la universidad y en este caso concreto el Cantón de Pérez Celedón, por contar gracias a esta iniciativa y a la creación de la universidad en 1973 de una sede regional. El Consejo Universitario de la Una estuvo presente en esta actividad que llamó la atención de estudiantes y de las personas que pasaron por el parque y se quedaron para disfrutar del talento de los jóvenes, en especial los generaleños de la Escuela de Música de Pérez Celedón. Estamos muy complacidos, muy contentos por venir en esta mañana a dar inicio a una serie de actos culturales y de música, donde el arte nos expresa no solamente lo que es la universidad necesaria, conocida como también le llamamos cariñosamente la Universidad Nacional de Heredia, queremos compartir con toda la población de jóvenes, estudiantes y público en general el hecho fundamental de la Universidad Nacional como es la autonomía universitaria. Las autoridades de la Universidad Nacional aprovecharon para resaltar la importancia de este centro universitario, en especial en la región Brunca. Aquí la sede Brunca es una muestra clara de que en esta región hay un recurso humano que merece oportunidades y que las oportunidades se las da la Universidad Nacional y las otras universidades públicas. Y este encuentro con la comunidad es para que no solo los universitarios, sino cada persona que habita en la región entienda que la autonomía es en beneficio de todos. Y es que el trabajo de todos para presentar el espectáculo que se vivió en el parque fue de alto nivel y fue aplaudido por la jerarca del Consejo Universitario de la UNA. Un reconocimiento muy especial a las autoridades, a los compañeros que han hecho un esfuerzo tremendo para poder compartir y estar acá en esta celebración. Este jueves fue en Pérez Celedón, pero la fiesta para conmemorar la autonomía universitaria continúa en el sur. Este viernes es el turno del Cantón de Corredores. Campus Pérez Celedón con esta actividad y el día de mañana lo vamos a celebrar en Campus Coto, específicamente en el parque de Ciudad Neili y hay otras actividades proyectadas. La actividad en Ciudad Neili comienza a las 10 de la mañana.